bienvenidos niños y niñas espero que estén muy pero muy bien bienvenidos a este vídeo de cápsula educativa para música en esta semana ya la verdad chicos es que este vídeo es bien breve es más que nada aclarar un par de dudas que me han llegado al correo y que hemos tenido durante este primer semestre primero que nada decir que estoy muy contento por el desempeño de la primera prueba que fue nuestra evaluación formativa la evaluación teórica que fue la guía evaluada que hicimos en clases la gran mayoría les fue muy bien así que yo he comprobado de que los contenidos han sido adquiridos ya para los que no recuerden estuvimos viendo un poquito sobre los tipos de instrumentos sobre los cuidados de la voz sobre los instrumentos si tienen que ser de puerda son los cordófonos los de viento son los aerófonos los de percusión se dividen en membranófonos e idiófonos que tenían membrana y los que cambian su sonido de acuerdo a su tamaño ya todos estos chicos esto que vimos este primer semestre son cosas básicas ya son cosas muy importantes que lo vamos a utilizar para toda la vida en música ya en la base con esa base yo puedo ir subiendo ir entendiendo la música ya que muchas personas y a veces se confunden y piensan que la música es sólo tocar instrumentos y aprender canciones pero la verdad niño es que para poder tocar la música primero hay que entenderlo por eso tal como yo se lo mencionaba muchas veces en clase nosotros estuvimos viendo primero la teoría la teoría musical antes de la práctica ya bien el objetivo de la clase chicos siempre fue comprender principalmente los elementos del lenguaje musical que fue lo que estuvimos viendo durante este primer semestre pero ahora vamos a empezar a ver un objetivo que es la interpretación instrumental cuando yo me refiero a la interpretación es cuando yo traspaso del papel a la práctica ya o sea de la lectura de un pentagrama de una partitura de una nota musical yo la debo tocar en el instrumento cuando yo hago eso estoy interpretando entonces la verdad niños es que esto es bien breve lo que yo deseo es que las personas que ya están un poco más avanzadas en su instrumento no es cierto que ya dominan el tema del lenguaje musical por ejemplo saben leer nota en un pentagrama saben tocarla me gustaría que durante esta semana pudiesen practicar canciones que canciones la que ustedes quieran lo que sí les voy a dar mucho ojo que hay veces que uno se mete a youtube y coloca cómo tocar cierta canción y por ejemplo en el caso de los que tocan melódica o piano aparecen unos pianos virtuales donde se tocan solas las teclas y ahí uno va descubriendo cómo tocar la canción esa es una excelente medida para poder aprender a tocar canciones pero tienen que también saber qué nota están tocando por eso lo importante y que yo vengo diciendo desde el principio de año es que marquen las notas de su instrumento ya la gente que toca metalófono la gente que toca teclado la gente que toca no sé piano de esto orgánico físico de cualquier tipo de instrumentos de teclas marquen las notas ya ya sea tanto en nombre tradicional y también en clave americana porque así no van a tener ningún problema para leer ambos nombres y las personas que están tocando guitarra y quieren aprender no sé ukulele ya o otro tipo de instrumentos como el violín ya esas personas les va a ayudar un montón por ejemplo no sé a mí me gusta la canción de de fortnite un ejemplo y se meten a youtube y colocan cómo tocar canción de fortnite en la guitarra ese tipo de vídeo les va a ayudar un montón chicos ya pero especialmente yo deseo que ustedes revisen mi canal de youtube porque aquí yo estoy subiendo vídeos pensados justamente en ustedes son vídeos prácticamente personalizados para nuestro colegio entonces muchas veces en clase yo compartió mi canal pero he visto que hay personas que a veces se confunden ya esto es producto de que hay muchas personas que se han creado canales igual que el mío ya pero estas personas son personas posteriores a mí ya por ejemplo si ustedes escriben seba medina en mi canal en youtube les va a aparecer lo siguiente les va a aparecer varios seba medina ya miren acá que aparecen varios bueno yo soy el primero ya el que tiene más suscriptores este este que aparece aquí con una camisa y una guitarra en la espalda ese es mi canal ya para que no se van a confundir entonces ustedes ingresan a mi canal les va a aparecer esto no sé esto de fondo la foto de un violín entonces aquí se van a dar cuenta que les va a aparecer página principal y dice este canal no tiene contenido pero la verdad es que si tiene vídeos por ejemplo te hacen clic en vídeo y aquí les van a aparecer todos los vídeos que yo he subido ya que hay vídeos de magia hay escenas de videojuegos de play 4 ya está el himno del colegio hay canciones que inventado yo que la he grabado yo también ya hay de todo un poco ya ahí aparecen unos vídeos de lapsus es una banda que yo tenía antes pero nos vamos a enfocar en los vídeos de los instrumentos son estos cada vez que usted vea el logo del violín es porque es algún vídeo de instrumento entonces la invitación es a que revisen más estos vídeos chicos ya porque aparecen muy pocas visitas y estos vídeos yo los subí hace harto tiempo ya fíjense acá por ejemplo el dukelele tiene muy pocas visitas tiene sólo ocho entonces traten de por favor visitar más el canal revisar estos vídeos que estos son los que me interesa que vean para que les ayude para seguir aprendiendo sobre el instrumento ahora si usted ya vio los vídeos y ya los entiende no se preocupen porque yo en un pito más voy a subir nuevos vídeos de instrumentos ya van a ser un cada vez más avanzado estos que yo subí son los primeros y son súper súper básicos por ejemplo el primer vídeo de ukelele es para entender el ukelele como afinarlo ya como se llaman las partes del ukelele el segundo es como tocar las notas como colocar los dedos lo mismo en el caso de la guitarra el primero es para conocer las partes de la guitarra el segundo es para colocar el dedo y hacer los acordes o sea las notas musicales en el caso de la flauta es bien sencillo porque la flauta usted tiene que saber en qué parte colocar los dedos y listo ya y en el caso de los teclados melódica hay ejercicios para los dedos como tocar los acordes las notas no cierto entonces la invitación es a ver estos vídeos y tener bien claro todo esto son niños para que después más adelante cuando yo empiece a subir vídeo más avanzado usted nos den inconvenientes y se le haga muy muy fácil aprender a tocar instrumentos ya bueno y el que he visto que ha tenido más visita es el sobre cómo afinar los instrumentos de cuerda con la aplicación guitar artuna ya esto es súper bueno porque así ustedes van a mantener siempre su instrumento afinado ya así que muy muy bueno que estén viendo este vídeo ya niños entonces mi invitación es las personas que aún no aprenden a tocar instrumentos que escojan el que más les gusta y revisen el vídeo ya si tienen cualquier duda o necesitan que yo los apoyen cualquier cosa se pueden grabar ensayando me lo mandan a mi correo y yo les puedo ir ayudando ya tenemos que adaptarnos a este contexto de pandemia chicos ya obviamente que sería mucho más fácil enseñarle la sala a todos pero como aún no podemos les pido un poco de paciencia con eso aprovechemos las herramientas virtuales ya entonces eso en el caso de las personas que están aprendiendo a tocar instrumentos y en el caso de aquellos que ya saben tocar algún instrumento eh lo invito a irse aprendiendo poco a poco canciones ya porque eso les va a ir ayudando a soltar los dedos a desarrollar más el tema de la audición sonora ya niños y recuerden que cualquier cualquier duda me pueden preguntar este segundo semestre vamos a empezar a ver más sobre diversos tipos de instrumentos obviamente yo el instrumento que siempre pido es el metalófono pero si usted quiere aprender otro instrumento y puede obtenerlo ya sea que se lo consiga o que compre uno primero escoja bien cuál es el que más le gustaría aprender y ahí se lo consigue ya niños entonces la idea es que ya empiecen como a pensar qué instrumento puede ser porque el segundo semestre vamos a trabajar mucho más con el tema de los instrumentos ya niños bien cualquier consulta entonces ustedes saben que me la pueden hacer llegar cuídense mucho y que estén muy muy bien niños chao chao chao